El ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi anunció que desde ayer concluyó el proceso de demolición y limpieza de escombros en las áreas urbanas de San Marcos, la región más afectada por el terremoto del 7 de noviembre. Sin embargo, son alrededor de 7000 casas las que sufrieron daños en la estructura y necesitarán una reconstrucción, según el titular de esta cartera de la vivienda. Y dice que hasta el momento no le han sido transferidos los fondos o recursos para atender la emergencia. Sin embargo, ya están listos para la reconstrucción, en donde el Ministerio de Finanzas también cuenta ya con 190 millones de quetzales que serán ejecutados por este Ministerio de Comunicaciones con la ayuda de la Defensa y el Fondo Nacional para la Paz. Empezamos ya con el proceso de entrar ya a las áreas rurales, ya se nos han asignado varias comunidades importantes. Al día de hoy llevamos cerca de mil viviendas que se han demolido. El Ministerio de Comunicaciones tiene más de 150 máquinas trabajando en San Marcos, en San Pedro. Más de 25 ingenieros a cargo de la supervisión y la responsabilidad ahorita de construir van a ser mil viviendas. Obviamente, ese no es todo el problema que tenemos. Tenemos cerca de 7 mil viviendas que necesitan ser construidas.